Así que todo un conjunto de situaciones complejas que los alumnos poco a poco han ido, diríamos, dominando, han ido adiestrándose en lo que es el arte, el canto. Y creo yo que en esa misma línea tenemos que seguir. Conversábamos justamente con el profesor Juan Dionisio y él me decía, este es el segundo año. Yo le decía, este es el segundo y serán muchos años más. Vuelvo a repetir, no haya solamente un primer, segundo, tercer ganador, sino que todos ya seamos ganadores, en este caso los nueve estudiantes que van a participar. Y quiero desde acá pedir entonces fuertes aplausos para cada uno de ellos y que ¡viva nuestro colegio en Casa Grande! Y como factura, voy a cantar una canción, esperando que se le hagan a todos ustedes. Gracias. 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 Llevando a cabo este lindo espectáculo musical como es el segundo concurso de canto. Como no, si muy constructivo porque aquí podemos identificar otros talentos de la voz, de la música, que luego nos puedan representar en lo que tiene que ver con los concursos que tenemos a nivel escolar. Y también en las actuaciones de nivel institucional. Sí, el profesor Juan Dionisio en la parte de la música ofrece muchas oportunidades, hay una gama de posibilidades donde los estudiantes vayan a poder identificar su talento como es por ejemplo piano, cajón, lo que es la banda, lo que es este guitarra. Y otro tipo de instrumentos como la flauta dulce, entonces son varias posibilidades que los estudiantes manejan en lo que es instrumentos. Ahora, ¿qué mensaje le daría a estos chicos? Que sigan adelante, que sigan adelante porque ellos ya identificaron ese talento y así es de que ellos pues tienen que seguir cultivando, desarrollando, fortaleciendo, quién sabe corrigiendo algo, alguna cosa que tienen y para adelante porque ese es un valor agregado ahora en el profesional. Cuando una persona asume una carrera profesional como valor agregado puede ser cantante, puede ser músico y eso para él es un plus, ¿no? Es una oportunidad de poder acercarse más y dar una nueva faceta como profesional. Segundo. Segundo.